Vais a estar con ellos, porque yo os lo digo en serio. La envidia, los felos, la pereza, la tontería que tenemos encima, las críticas, la ira, la rabia, el odio, todo eso, si te lo quitas, te liberas. Si eres libre, estés donde estés, no es que eres pequeñita, pero tú eres libre. Y hay un poema que se llama Despedida, y le digo a mis hijos que no me lloren demasiado cuando me vayan, que me lloren lo justo, porque yo no puedo estar ahora llorando a mi madre todos los días, porque ella sabe que la quise tanto, que si yo querría, yo tengo lágrimas para inundar el planeta, pero no puedo dedicarme a eso, porque si no pierdo mi propia vida, y mi madre me diría, vive hija, que para eso te di tu vida, la mía se ha acabado ya, pero vive tú la tuya, no estés llorando en los primeros días. Entonces tenemos que reponernos de ciertas cosas que son para los momentos que necesitemos hacer un poco de lágrimas, claro que sí, pero no nos vayamos a recrear en la pena y en el dolor, porque nos perdemos también muchas cosas buenas y tenemos que dar mucho de nosotros. Le dije a mis hijos, en el epitafio de mi tumba, ya lo tengo, eh, quiero que me pongáis esto que voy a decir. Le dije, he sido muy feliz, os lo aseguro, porque enfermé del cuerpo y no del alma. Y es cierto, y es que le tenemos mucho miedo a las enfermedades del cuerpo, pero no le tenemos miedo a las del alma, y vivimos con ellas tan tranquilos, y no vamos a ver qué medicina hay para ellas, nos quedamos en nuestra casa con ellas tan tranquilamente. y no puede ser, tenemos que buscar la medicina que nos quite esos celos, esas rabias, esos rencores, matando a las mujeres. Pero ¿esto qué es? Están matando a las mujeres a chorros cada día. Estamos viviendo momentos de un mensaje tan pequeño en el mundo y no puede ser esto ya. Y tenemos que alzarnos todos juntos y unir nuestras voces. Es decir, se ha terminado ya. Igual que se tiene que terminar de tener a las personas metidas en los armarios, pero ¿en qué sociedad estamos viviendo tan triste? ¿Qué mensaje tenemos para la humanidad? Esto no puede ser. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que la gente necesita enamorarse. ¿De quién le dé la gana? Es horrible. Que estamos con unas tonterías hoy en día, que es el siglo XXI. ¿Qué no entiendes de mí? ¿Qué te perturba? ¿Qué te amenaza a ti? ¿Qué te molesta? ¿Qué interés tienes en que sea quien quieres? ¿Qué daño te hago yo con ser quien quiera? ¿Qué pérdida supone tu inventario? ¿Qué me enamore de quien me parezca? ¿Qué ganancia le sacas a que haga la vida que tú quieras? Hoy voy a alizar al cielo todos los colores de mi bandera y viviré mi vida, no la tuya. ¿Qué esperabas de mí? ¿Que me rindiera? No te das la importancia que mereces y vas dejando que la vida pase. Y para ti no hay tiempo casi nunca. Y nunca te regalas un detalle. Y corres por la prisa de los otros y llegas a tu vida siempre tarde. Y va pasando el tiempo y va pasando y vas envejeciendo en el paisaje. Y no se te pregunta por tu risa que se fue diluyendo con la tarde y siempre los demás. Y para cuando una cita contigo en cualquier parte te necesitas más de lo que piensas y nunca te detienes a escucharte. Y tienes tantas cosas que decirte pero no te pareces importante. y siempre tú después y siempre luego y siempre para ti más delante. Y siempre tú detrás y siempre nunca y el tiempo que se va sin esperarte. Queda contigo en un lugar hermoso lleva una flor para identificarte y cuéntate la historia de tu vida. Ya verás cómo vas a enamorarte. Porque no hay como tú nadie en el mundo. Porque en el mundo como tú no hay nadie. Y siempre los demás y siempre luego. Y vas envejeciendo en el paisaje. Y nunca tus asuntos lo primero y deja pasar que no hace falta. Y acaso el mes que viene si se puede y el tiempo que te agarra la mirada. Y tú cuando los años no permitan. Y tú cuando esta crisis un día pase. Y tú cuando se pueda en otra vida. Y tú nunca jamás de los jamases y el tic-tac del reloj en tu muñeca. Y vas envejeciendo en el paisaje. Gracias.